Y hoy comenzó luego de una larga espera la construcción de la extensión del viaducto de la calle 25 del noroeste del condado. Se espera que el proyecto alivie el tráfico en la zona y facilite la entrada de la carga al aeropuerto internacional de Miami. María Fernanda Silva nos cuenta cómo la obra nos afectará a todos, sobre todo a los choferes, Josie. Es cogestionar la 25 calle del noroeste de Miami-Dade, agilizar el transporte de carga y mejorar el traslado de mercancía hacia y desde el aeropuerto. Solo algunos de los beneficios que traerá al condado la extensión del viaducto en la calle 25, dijeron esta mañana las autoridades en la ceremonia inaugural del proyecto. Si no somos competitivos en el mundo de hoy, vamos a perder muchísimo. Nosotros somos el aeropuerto de carga número uno, de carga internacional número uno en la nación. Entonces, ¿qué pasa? Los perecederos pierden el valor si esa carga no se mueve. Y todos sabemos que pasar el palmeto por abajo en la 25 se demora media hora. Eso en el 2015 costaría un billón, o sea, mil millones de dólares de pérdida económica. Así que este proyecto es extremadamente importante para nosotros. Esta vez, los fondos serán federales. 58 millones de dólares que servirán para costear el ensanchamiento de la 25 calle del noroeste y la extensión del viaducto. El tramo más importante de la construcción será entre la autopista Palmeto y la 82 avenida del noroeste, donde los conductores tendrán que esperar por demoras durante el proceso de construcción. Ya en julio es cuando se va a ver el impacto fuerte al tráfico, que es cuando vamos a poner una zona de construcción en la parte norte de la calle 25 y vamos a mover todo el tráfico hacia el sur. Van a haber dos vías hacia el este y dos vías hacia el oeste. Pero para las autoridades del Doral, el proyecto agilizará el comercio en el corazón mismo del área de almacenes de la ciudad, de donde salen el 90% de los camiones que van al aeropuerto. Es importante para la región entera, porque el aeropuerto es el motor económico de la región y Doral es el que está en el medio de eso. Será construido a unos 30 pies de altura, pasará sobre la autopista Palmeto, hacia donde la vía oeste tendrá acceso, y hay quienes piensan que pudiera expandirse aún más. Y una de las cosas que les proponía era que se extendiera no solamente hasta la 82, sino que lo lleváramos hasta la Torpain, porque eso nos va a eliminar a nosotros todo el tráfico, porque va a crear una circunvalación en toda la ciudad y más de 50 mil vehículos van a salir de la ciudad, porque ahorita actualmente a la ciudad entran cerca de 40 mil vehículos, que solamente pasan y no aportan nada a la ciudad. La primera parte del proyecto ya terminado tuvo un costo de 117 millones de dólares. Cuando esté finalizado, se calcula que permitirá el acceso al aeropuerto de por lo menos 10 mil camiones por día. La construcción del proyecto comenzará de forma inmediata y se espera que esté finalizado para el año 2015. Para América Noticias, informa María Fernanda Silva. Y continúan bajando las cifras del desempleo en el sur de la Florida.